¡Hey! ¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos el día de hoy del nuevo Land Rover Strange Rover Autobiography 2021. Vamos con este video. Antes de continuar y como siempre te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Primero que todo, hablemos de la visión general. Originalmente este vehículo de aquí fue concebido como una herramienta para trabajo de granja. El Range Rover ha tenido bastante brillo desde su lanzamiento en 1970. Ahora claramente se ha alejado totalmente de su trabajo de granja. Más bien se ve como una limusina de lujo para la élite bastante elegante. Como tal, su alojamiento ha pasado de ser un vehículo espartano a un modelo realmente lujoso y bastante costoso dentro de su categoría. Es más, tenemos cuero fino, adornos en madera auténtica, alfombras de felpa y una serie de características y convenientes adornos que hacen de este producto un carro de otro nivel. Si nos vamos por la versión tope de la línea S.B. Autopagiography, esto de aquí es un espectáculo total. Contamos con una variante de motor V8 sobrealimentado de 557 caballos. Y sin lugar a dudas, la variante más especial dentro de esta familia. Hablemos en este momento de las novedades para el modelo 2021. La marca está celebrando el 50 aniversario del Sub-Insignia de la marca. Por ende, todas las variantes estarían basadas en el acabado Autopagiography. Tenemos el motor V8 sobrealimentado más potente de la clase. Recibe rines exclusivos y acabados exteriores más elegantes. En el interior, los ocupantes disfrutan de acabados de madera de nogal, asientos delanteros ajustables electrónicamente en 20 direcciones con calefacción y ventilación, un compartimiento de refrigerador entre los asientos delanteros, puertas de cierre suave y un sistema estéreo Meridian de 19 altavoces. La variante S.B. Autopagiography es la de alto rendimiento y también recibe su propia edición especial para el 2021, denominada Dynamic Blood Edition. Este paquete oscurece las molduras exteriores e interiores, agrega rines de 22 pulgadas y está únicamente disponible en pintura negro metálico. Hablemos ahora de versiones y precios. La versión base $93,350 dólares. La versión HSE $97,130. La versión WebMister Edition $104,850. Autobiography $131,350. La versión 50 edición $150,000 dólares. Y S.B. Autobiography $180,850 dólares. Como pueden ver señores, no es económico, es sumamente alto el precio. Desde la versión base hasta la versión tope de gama vamos $180,850 dólares. Es para millonarios definitivamente. Hablemos en este momento de la configuración de los motores. El Range Rover tiene cuatro alimentaciones básicas de trenes motrices, cada uno con su propio conjunto de fortalezas y debilidades. Los modelos de nivel de entrada están propulsados bajo un motor turboalimentado de seis cilindros en línea. Este de aquí además está siendo asistido por un pequeño motor eléctrico de configuración híbrida suave. Mientras que los modelos de líneas superiores cuentan con el motor V8 sobrealimentado y además un diésel V6. Este de aquí está disponible bajo una variante de híbrida enchufable. Cada uno de estos productos viene de serie con sistema de tracción total seleccionable y una transmisión automática de 8 velocidades. Sin lugar a dudas la versión más especial es la Sport ISV Autobiography, con el motor de 557 caballos de potencia, capaz de pelear de tú a tú contra vehículos tales como un BMW X5M y Mercedes-Benz AMG GLS 63. Así que estas motorizaciones claramente no se pueden tomar a la ligera. Hablemos en este momento de temas y cuestiones de seguridad. Contamos con advertencia de colisión frontal estándar y frenado a emergencia automático, advertencia de salida de carril y control crucero de forma adaptativa. En Infoentretenimiento, Conectividad y Nivel de Equipamiento, el sistema de información y entretenimiento debutó en el crossover Range Rover Velar más pequeño dentro de esta clase. Estas mismas cualidades y características se han extendido rápidamente en el resto de la alineación de estos productos. La pantalla principal se inclina hacia afuera del tablero cuando se enciende el Range Rover. La pantalla secundaria montada en la parte inferior del tablero brinda acceso a la configuración del vehículo, los controles de clima y los modos de conducción. Lo que todo el mundo pregunta, claro, cuenta con Android Auto y Apple CarPlay. En cuanto a otras características de nivel interior, creo que estas imágenes hablarán por sí solas. Estimados amigos de YouTube, fanático de los autos, no siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. Este de aquí fue el nuevo Land Rover Range Rover Autobiography 2021. Su cualificación ranting fue de 8 puntos de 10 posibles según Car & Driver. No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. Déjame tus comentarios acerca de este excelente producto. Nos vemos.